Música Esto, 21 de junio de 2018, 10 y 50 a partir del siguiente viernes 20 de julio el balón volverá a correr en las canchas de la Liga MX. El Apertura 2018 representa el torneo en el que los partidos buscarán estar al alcance de todos los aficionados, dentro y fuera de la cancha. El partido inaugural se jugará en el Puerto Jarocho con el Veracruz VS Pumas en su nuevo horario a las 19 horas en el Estadio Luis Pirata, Fuentes. El campeón, Santos, estrena su título ante Lobos BUAP en el Estadio Corona en el TSM, mientras que Cruz Azul hará su presentación en el Estadio Azteca frente a Puebla. Para la fecha 2, América estrenará horario recibiendo al Atlas en la jornada 2, el cotejo será a las 19 horas en el Estadio Azteca, Guadalajara se presentará ante su afición al recibir a Cruz Azul. Los clásicos se jugarán de la siguiente manera, rayados VS Tigres en el Universitario el 22 de septiembre. Clásico de clásicos el domingo 30 de septiembre a las 18 horas en el Coloso de Santa Úrsula a Chivas recibirá a Pumas el sábado siguiente a las 21 horas en el Estadio Acrón. Clásico joven entre América y Cruz Azul será visita el 27 de octubre a las 21 horas. La fiesta grande iniciará el 28 de noviembre y en caso de que Chivas llegue a la final del torneo se tendrá que aplazarse hasta los días 26 y 29 de diciembre. Haz clic aquí para conocer el calendario de la Liga.